En Miami es la locura, en Guadalajara, de chile y la sabrosura. Dicen que tiene dinero, del carro que ella contiene. Pero no encuentre en Miami, con que la banda de Boca. ¡Vamos! ¡Sí, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos con el otro! Yo gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Yo gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Yo gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Es tan campeosa, tú, ¿sabes los que eh acotados? Yo vivo en Miami, yo salgo en La Habana